Hola a todos, bienvenidos a su programa. Estamos aquí para hablar de la friendzone. Vamos, síganme. Estamos con un sujeto al que llamaremos sujeto A. Vamos a ello. En este momento está enviando mensajes, pero no sabe lo que pasará. Vamos a ello. Él no sabe qué está haciendo, ya que solo está enviando mensajes aleatorios. Quiere obtener una respuesta, pero no la obtiene. Como podemos ver aquí, nos podemos dar cuenta del error que ocurrió en los mensajes. Vamos a verlo. Podemos ver aquí todos los mensajes que el sujeto A le está enviando al sujeto B. No hagan esto, o serán friendzoneados. Como podemos ver, fue friendzoneado. Ahora vamos a ver cómo es una escena con la friendzone. Él tratará de atraer la atención. femenina del sujeto B, pero no podrá hacer lo que él quiere, porque ella no lo permitirá. Vamos a verlo. Estuvo muy rico. Voy a pagar la cena, ¿vale? No, no, no. Yo pago. ¿Seguro? Sí, no te preocupes. Ay, no lo encuentro. Creo que no traje. Ahora podemos ver que ella no va a pagar la cuenta, porque ella, ella tiene dinero, pero no quiere pagar. Pero tampoco quiere decirlo que no tiene dinero, porque no quiere parecer una... Vamos a ver qué va a pasar aquí. No te preocupes, yo pago, ¿vale? Ay, ¿en serio? Sí, no hay problema. Ay, gracias, eres un gran amigo, en verdad. Ahora, en esta situación, estamos viendo a ella. No está haciendo nada, pero vamos a ver qué pasa cuando él llegue. Hola, Michelle. Ay. Este, pasado por aquí, bueno, pensé mucho en ti. Y dije, ¿por qué no te doy un pollo? Ay, qué lindo. Y otros peluches. Te traje un perfume que la otra vez vi que te gustó. Ay, gracias. Y otros peluches. Ay, gracias, eres un lindo amigo. Ay, qué bonito, qué bonito, qué detalle. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí, gracias, qué bonito. Como podemos ver, ella dijo, amigo, no, amigo. Ok, vamos a ver qué pasa. Sí, entonces espero que te haya gustado. Gracias, eres mi mejor amigo. Amigo, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amigo, qué tiene. Es muy triste ver esto. Ahora, estamos viendo a ellos y están en el auto. Él trata de obtener algo de ella. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, muchas gracias por traerme a tu casa. Sabes que no hay problema. Sabes que me gusta traerte a tu casa. Ay, muchas gracias, eres un buen amigo. Que disfruto mucho. No, 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 amigo, ¿qué haces? Es que me está acá dormido. Bueno. Pero no. Adiós. Sí, gracias. Sí, nos vemos mañana. Sí, yo te marco. Ahora, él está en la friendzone. En esta escena podemos ver que están juntos, pero no son una pareja. Ella está jugando con sus sentimientos. Vamos a ver qué está pasando. Te están llegando muchos mensajes, ¿no? Ah, sí. Es que, verás, ya tengo novio. Se llama Carlos. Le vas a caer súper, súper, súper bien. Le dije que somos como dos hermanos. ¿Hermanos? Sí, le vas a caer muy bien, de verdad. Y te va a caer súper bien. Sí. Dios, como siempre me pasa lo mismo. Trato de esforzarme por Michelle y no me aprovecha. No sabe lo mucho que hago por ella. Me pone como su hermano con su novio tonto. No voy a volver a creer en ella. Ya no tengo que creer en ella. Michelle, ¿cómo entraste? Con la llave que tú me viste. ¿Ah? Carlos terminó conmigo. ¿De verdad? Sí. Ahora podemos ver que ella vino para volver con él. Vamos a ver qué sigue. El otro me decía. Vas a estar bien, te lo aseguro que vas a estar bien. Es un gran tonto. Muchas gracias. Es mi mejor amigo. Siempre me aconsejas muy bien. Vas a estar bien, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Ya tengo un nuevo novio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es? Hola, hermano. Soy su novio. Me estoy robando a tu novia. Adiós. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos después. Te amo, mi amor. Me encantan tus holajes. Oh, lo sé. Te amo, mi amor.